Pues sigo continuando ahora con el manga, voy a dibujar más manga, después de haber hecho hentai, ahora le toca el manga, si Kratun también le hizo esto, ahora voy a seguir con el manga, el manga de esta nueva serie, algo de las playas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.